¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, hoy es facilísimo Hoy es facilísimo la lectura del partido Hemos empezado jugando muy bien Sabiendo lo que teníamos que hacer Sabiendo cómo teníamos que defender Y dónde teníamos que poner la bola en ataque Y hacemos un parcial de 24 Y a partir de ahí, pues incomprensiblemente Pues viendo Bueno, ya los últimos minutos del primer cuarto Ya nos pasa Dejamos de leer el juego Y dejamos de hacer las cosas que estábamos haciendo bien Y nos hacen un parcial tremendo Que ya nos hace jugar a remolque Además contra un equipo Independientemente de su grado de acierto Que ha sido enorme Que a nosotros tácticamente nos viene muy muy mal Por las propias características nuestras De nuestro equipo De cómo está hecho Nosotros durante la semana Nunca podemos defender a cuatro Talentosos abiertos Que sean capaces de crear juego Porque no los tenemos A jugar abiertos Y cuando nos encontramos Tenemos verdaderos problemas Entonces a ellos Les ha resultado muy fácil Por su forma de entender el juego Pues ir por delante del marcador Nuestros cuantos delante Los arrastraban muy lejos Cargaban el rebote desde fuera Y nos han cogido muchísimos rebotes ofensivos Jugaban con finta Y ponen la bola en el suelo Y nosotros caíamos cada vez Como hemos sido bastante Bastante pardillos en ese sentido Bueno, normal Con gente joven Y luego posiblemente La clave De todo es que El jugador Que para nosotros Es el que nos da el ritmo Y no sabe Sabe dirigir al equipo Pues desafortunadamente Hoy no ha estado Inspirado Y evidentemente No quiero Cargar por él Cargar contra él Porque ya bastante Nos ha ayudado En los tres primeros partidos Pero es que hoy no ha tenido Un día José José Marco Y eso nos ha Nos ha lastrado bastante Aunque él ha tenido Un inicio de partido Con una lectura Tremendamente buena del juego Pero bueno No quiero ahondar más En situaciones Que posiblemente Seáis vosotros Los que tenéis que Leerles Pero con José Empezaba Y el 24 Luego hacen Los cambios Y el equipo Se viene abajo Totalmente Y aun así Mantienes al equipo En cancha Y parece que tardas Un poco En volver a la acción En volver a Hacer un cambio Y No, vamos a ver Cuando La temporada Es muy larga Y yo necesito A todos Si con 24 No puedo hacer cambios En casa ¿Cuándo lo voy a hacer? Claro Ahora Si Cada vez que Hago un cambio Y me hacen un parcial Tengo que volver A cambiar a la gente Pues al final Pues que Juego con 5 Con 6 No Voy a intentar Por todos los medios Jugar Con Con el máximo De jugadores Posibles Pero bueno Tenemos que aprender Que Nos han ganado Por veteranía Han sido Mucho más listos Y Nosotros Cuando hemos salido La gente que ha salido Al banquillo No ha sabido leer No ha sabido leerlo Lo estaba viendo Cómo se tenía que jugar Nada más No ha podido ser Bueno No pasa nada Al recuperarlos Porque esto es muy largo Y Tienen que jugar Los 11 que somos Por lo menos Lo intentaré ¿Y no te molesta Que Villico Ha dejado de correr Ha dejado de defender Ha habido posiciones Varias seguidas Me molesta Al que más le molesta De todo es a mí Pero Bueno Hay veces que Hay que aguantarse Respirar Pensar en mejorar Y Y Y bueno Las culpas Las asume uno Y se acabó Y no hay más problema Nos falta Una frase Que nos puede venir bien Esta derrota A mí me ha venido A mí me ha venido fatal Ya Siente que No haces más de duda De que No, hoy Sinceramente Que no se lo crea tanto Que te vas diciendo Mira, hoy Javi Hoy De verdad Cuando empezó el partido Pensaba que iba a sacarlo Porque Estábamos Estábamos jugando bien Muy concentrados Atrás bien Sabíamos dónde le hacíamos daño Cada vez que Hemos querido hacer una canasta La hemos hecho Porque sabíamos Donde tenía que ir la bola Pero bueno A lo mejor Que no Me cuesta Me cuesta creer Que Con 24 Nos pongamos nerviosos Y Bueno Posiblemente sí Sea eso Que nos falta La suficiente experiencia Todavía Para Para jugar Con el marcador Esto Eso lo he dicho Esto es un juego de hombre Porque no podemos jugar Como niños Y el hecho De jugar en Cáceres Hay jugadores Que le pesa Todavía Bueno Hay que quitárselo Cuanto antes Porque nos tienen que ayudar Y son necesarios todos Pero no crees No Dejan que haya sido Necesito de confianza No 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 Aténdeme Aténdeme Yo es que Yo si Ahora mismo cojo Y pongo un currículum De todos los jugadores De lo que han hecho A lo largo de su vida Y me incluyo yo ¿Cómo van a estar sobrados? Si aquí todavía No hemos empatado Con nadie ¿Sabes? Es así O sea que Lo que pasa es que Bueno Hemos sacado tres victorias Hoy teníamos que haberlas sacado No por Porque ha sido Gran mérito de Fornocha Han jugado mil listos Pero yo pensaba Que hoy sacábamos el partido Si es cierto Sabiendo que tácticamente Era un equipo Que nos venía mal Pero Y más el inicio El inicio me dice Bueno al final Llegas y dices Bueno si es que ves Aunque todo es La lectura de las estadísticas Es un poco Siempre Pues bueno Muy subjetiva Pero al final Dices bueno Si es que solo has perdido El segundo cuarto Si has perdido el segundo cuarto Has ganado los otros tres Pero es que en el segundo cuarto Que han sacado del partido Y no hemos podido No hemos podido reaccionar Lo hemos intentado ¿Cuál es la solución Que me ha dejado ahora Para Cuando te has jugado Jugar contra cuatro No bien Bueno He intentado en un momento determinado Jugar incluso con Juanma Pero Juanma Habano tenido Las semanas Y los cero Y no podía Prácticamente desplazarse Lateralmente No hay que trabajar Con Mansur Y con Y con Y con Kelsey Para que mejore su defensa De cuatro abiertos Pero nosotros en el día a día Eso no podemos entrenarlo Nosotros no tenemos nadie Que sea capaz de generar Desde la línea de tres Ni con un tiro Ni poner la bola en el suelo Ni crear juego Desde el poste alto No lo tenemos Somos otro tipo de equipo No digo que ni peor Ni mejor Sino otro tipo de equipo Entonces en el día a día Eso es muy difícil entrenarlo Porque no lo tenemos Pero bueno Tendremos que ir Mejorándolo Y trabajando con ellos Posiblemente En táctica individual Para que entiendan Cómo hay que hacer las cosas Pero bueno Son cosas normales Ya han pasado muchos años ¿Y desde qué vio ¿No ha estado dolido? No Me ha dolido Que quiero jugar Con Once Y hay gente Que trabaja muy bien En el día a día Y no hemos sido capaces De ayudarles lo suficiente Para que puedan jugar Y sumar en el equipo Entonces Me duele Porque hay jugadores Que en el día a día Son importantísimos En este equipo Aunque no Aunque hoy No hayan estado acertados O no estén O no estén Demasiados minutos En el partido Quiero jugar Con esos jugadores Para que Pues no Porque creo que se lo merecen ¿No? ¿Te refiere a los menos minutos En el tiempo? Sí Evidentemente Entre los que en el día a día Tienen menos minutos En todos los grupos Hay roles ¿No? Y sabemos quién Quien es más importante Y menos importante Pero hay gente Que hace mucho trabajo Que no se ve En estadísticas Ni en partidos En el día a día Y me gustaría Que bueno Que fuéramos capaces De dar ese salto Para que pudieran aportar En el partido ¿Y también se aprenden Yo sí Pero Lo más importante Es que jugadores Con veintitantos años Con veintiuno O veinte años Aprendan rápido Porque la semana Vuelan Nosotros volvemos a jugar El viernes Y el viernes Pues la verdad Tiene un equipo Que no tiene absolutamente Nada que ver Con el que nos hemos enfrentado En pretemporada Está jugando muy muy bien Entonces hay que aprender pronto Ese bagaje táctico Lo tienen que adquirir Los jugadores contrantes Y muchas de eso Lo se hace compitiendo Y posiblemente Alguna que otra vez Perdiendo No muchas Por favor Nada más Sí Que sea Todas las circunstancias Que has denumerado De José Antonio De Por todas las Excusas Digamos No, no, no Quiero que valgan Con excusas Que pueda haber ¿Tú crees que si el cáncer No hubiera mantenido El nivel de diversidad Que ha tenido los cinco Más fácil no Pero Está claro que había Un camino Que era el que Teníamos que haber seguido Y Bueno Pues no No hemos sabido Mantenerlo En el tiempo Cuando hemos querido hacerlo Ya era demasiado tarde Ya eran muchas precipitaciones Tan hasta gratis Sí Claro Si hubiéramos jugado Así todo el partido Como empezamos Pues ya te digo yo El resultado Podrán haber sido Cien doce Pero eso es mentira El baloncesto no es así